hola amigos muy buenas tardes que dios me bendiga que estamos nuevamente con otro vídeo apos hoy acá nos encontramos en la casa con mi mamá hola amigos no está llegando por tristeza que no puede caminar con la verdad una de las que amarras y me en y y y y y 6 uno. 8 uno. 8. Aquí está. ¿Qué es el mara? Aquí está. ¿Ahí estamos? Ahí está. ¿Quién quiere ganar la vida así, sin casaca? Sí. Uno está así, uno quisiera caminar, pero no puede. En la situación uno no puede. ¿Por qué? Porque la salud pues está muy mal. Está muy débil. Y... Y esto pues... No es cosa de que digamos así de... No es por decirlo así, no es como un juego por... Eso sí son cosas serias. Entonces, como esto pues... Ustedes saben de que hay pues... Casos que se llevan y pues... No, me duele ver así. Yo quisiera tener a mi mamita, pero... Tenerlo así con vida, con una buena salud, ¿verdad? Pero lástima, ¿verdad? Pero igual a ella pues... No se puede también, porque está un poco... Mal. Mal en la salud, pero no se puede. La verdad, uno quisiera que la mamá... Se levantara, que ya... Uno se alegra cuando uno lo mira caminando por ahí. ¿Verdad? Entonces... Pero no, en ese caso no se puede pues... Sí, la verdad, sí. Mira... ¿Qué pasa si tiene? Ah, güey. ¿Qué pasa mi mamá? ¿Qué pasa mi mamá? ¿Verdad? Yo cuando caí en la enfermedad, que... Dolor del cuerpo, yo no quería hacer nada, yo... Tirado en cama, pase... Y ahí... Tomé unas pastillas... Me mejoré un poco... Fui a trabajar... Y ahí sin... En el trabajo me dio... Náuseas... Empecé... Va y... Llegué en la casa, me inyectaron... No se me quitaba este... Pero mira pues... Qué bueno fuera... Nosotros le hemos sacado al doctor, a Dianatalia... Sí... Le hemos llevado... Pero jamás... Dicen lo que ella tiene... O sea... En los aparatos aparece... Que no tiene nada... Y eso es lo que uno está... Un poco... Con duda pues... Porque no... No se detecta nada... O sea... Nosotros lo llevamos a... A... Aquí a la nueva... Lo llevamos a... Masate... Si no está mal... O no... Esa es... Sololá también... Y no... Nunca le hay en nada... Ay... Es trabajo sobrenatural... Sí... Es... Es... Supongamos... Aquí está el bien... El mal... Pero ellos... Hicieron el mal... Porque ya... No se encuentra... En el aparatito no aparece... Qué enfermedad tiene... Nosotros quisiéramos saber... Qué enfermedad... Para comprar su medicamento... Y inyectarlo... Para que ella se levante... Pero no... Nada... Mal hecho... Entonces... Sí... Porque mira... La abuelita... Que está... Bien... Grave... Pues... Se levantó... Porque... Le encontraron... Qué enfermedad tiene... Enfermedad común... Siempre... Le dan... O... Inyecciones... Se levanta... Fácil... Ahora... Nosotros... Nos dijeron... Que... Nos dijeron... Que... Otra vez... Ya... Nos lo traigan... Ya... Porque por gusto... No... No lo encontramos... Nada... Y se le está pagando... Si fuera de gratis... Tuvieras razón... Esa... Se le está pagando... Y todavía dicen... Con brinco... No son doctoras... Entonces... 8000 quetzales... 1000... 1000 por noche... Va... En la... Que está ahí... En la entrada... La nueva... Ah... Esa parte... Vaya... Esa es 1000 por noche... Cobra... No... Y ahí... En el sanatorio... Nosotros la hemos ingresado... Sale... En 3 días... Salió... Como... 10 mil... Y resto... Si... Por noche... Creo yo... No... De nada sirve... Lo detectan... No hay nada... Si... Ya salió... Ahí está... Claro que... Que mosca hay aquí... Y son grandes... Son de las verdes... Ahí está... Es la misma... Ahí lo te pones... Le pones... Por dentro... Si no sale... Allá está el hijo de la madre... Ya salió... Ya salió... Ahí estripalos... Ya... Pero mira que no cae nada... Oye... Cayó... Ahí... Ahí cae... Ahí cae... Que cae... Lo entiendo... Ya cae... Ahí está... ¿Te ensajeaste? Sí... Si... Si... Pues... Doña Natalia... Ahí sí que... Derramó sus lágrimas... Si... Está duro... Si... Si... Si fuera... Me da... Como... Uno le inyecta... Y ya se levanta... Y los doctores... Pues ya habían dicho... Mira esa mujer ya tiene... Pero en ese caso... No... Más bien los doctores... Se molesta... Y les está pagando a uno... Fuera gratis... Tuvieras razón... Es como que vos... Estuvieras trabajando... Para una empresa gratis... Nadie va a querer trabajar... En una empresa gratis... No... No... Todo se hace por el dinero... Entonces... Todos lo hacemos por el dinero... Todos trabajamos por un dinero... Para sostenernos... Ajá... Porque de nada sirve... Vos no trabajas... Nadie trabaja con tu padre sentado... Ah no pues... Entonces... Tienes que trabajar... Para poder ganar... Igual ellos también... Deberían... Ponerse más pilas... Recibir a la gente... Con una buena actitud... Ahora en un hospital... Si... Te tratan como ellos quieren... Así... En un hospital... Así porque es... Público... O sea que no... No paga uno... Ajá... Cuando me accidenté... Que me abrí la pata... Allá ve... Ajá... Que me atropellaron... Vaya... En el hospital... ¿Cuándo te accidentaste? Aquí por... Por donde dije Verde... Enfrente... En el hospital Piedrero... Ah mire... Ajá... Y te quitaron la pata... No le quitaron la pata... No le quitaron la pata... Porque lo carga... Todas las cicatrices... Ah... Vaya... Me llevaron al hospital... Como no había así... No me atendían... En los sanatorios... Ajá... Me llevaron hasta allá... Que si los regaba... Agarraron la aguja... Con anestesia... Ahí di un sol... Ajá... Ajá... Como tres... Me dieron con una... Ajá... Ajá... Fue... Ajá... Ajá... Yo ni deseo... Tengo de regresar... En un hospital... Qué tamaño... Que se te pasa por loco... La verdad sí... No... Si yo iba tranquilo... Que si el otro no llevaba luz... Digamos... No llevaba luz... Ni pidevía nada... Nada... Más que todo... Él iba... Con la misma se... Metió así... Ve... Que ese solo a darle... Juyo... Ni me di cuenta... Cómo llevaba... La luz baja... La luz baja... Llevaba... La luz que no tira muy bien... Ajá... La luz baja... Baja... No lo alcancé a ver... Cuando lo alcancé a ver... Ya iba para abajo... Yo... Por eso lleva la luz... Ay... Siempre... Ya... Qué fino... Más caliente... Y pues la luz baja... No... Hay que tener cuidado... Usar luz baja también... Sí... Porque si vos vas... En una carretera... Lleva luz baja... Adelante... Te puedes ver algo... Cambio si le pones... Luz alta... Ya detectas... Qué es lo que hay adelante... Si o no... Ni aún... Porque... Supongamos... Yo llevo la luz alta... Otro viene con una luz... Esa... Neblinera... Me hace lata... Ah... Sí... Por eso uno tiene que... Comer... O tomarse... Jugo B8... Con huevo... Duro... No huevo así... Es vitamina pues... Sí... Levanta... Sí... Vitamina... Levanta... Cambio eso... Cuando vos no miras bien... Es que porque... Yo sí... Alcanzo a ver... A larga distancia... Alcanzo... ¿Qué viste? Cuando la noche empezaron... A llorar adentro... Ahh... Pero llorar por la gente... Jajajaja... 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 Porque tomo dos cubos de ocho... Y dos... ¿Qué dijiste? Limón... Y dos limón... Y en la noche empezó a llorar la gente... Jajajaja... ¿Dónde le dijo él? Ah, no estaba... ¿Dónde ha ido? Quería ir allá, ¿dónde le dije? ¿Dónde le dije? Solamente que él... ¿Pero quién va a ir a sacar cita aquí en Coloca? Le digo a mi abuela, a mi abuela María ¿Puede llamar ella o qué? O sea, ella fue a apartar cita, supongamos que fue a conseguir números Como ahí llegaba gente, ya con números ya no se hace bola el compañero ¿Dónde es? ¿Dónde es? Arribita de Santa Bárbara Arribita de Santa Bárbara ¿Dónde es Santa Bárbara? Agarrando para... Para Sela Más que todo para el lago Santa Bárbara